Hola a todo el mundo y bienvenidos al canal. No, esto hoy no es un vídeo podcast, aunque lo parezca. Hoy esto es un vídeo de huerto, aunque parezca que no, pero es que sí. ¿De qué os voy a hablar hoy? Estaba ahora en casa, como podéis comprobar, como marca este diagrama, y estaba teniendo ahí unas reflexiones, porque ayer estuve haciendo muchas cosas en el huerto. Planté muchos esquejes que saqué aquí de Romero, tenía... ¿qué más llevé? Llevé dos castaños que tenía germinados del huerto anterior que me encontré por el suelo. Bueno, llevé varias cosas. Y claro, la última cosa que suelo hacer es recoger la cosecha que toque, pues eso, cosechar. Ayer cogí varias lombardas y demás. Pero claro, las lombardas no eran muy grandes, no son muy grandes. Las cosechas por regla general ahora mismo en mi huerto no son las mejores, pero no es algo que a mí me genere un conflicto ni un problema. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que estoy intentando generar en el huerto no son unas cosechas extraordinarias. Ese no es mi objetivo ahora mismo. Si consigo las cosechas que consiga, a ver si me entendéis. Pues bienvenidas sean y genial. Al final es, efectivamente, es el fin tener unas cosechas o, bueno, un rendimiento. Obtener siempre un rendimiento. Es uno de los principios de permacultura. Pero claro, siguiendo con las éticas permaculturales, ya sabéis que esto es un podcast de permacultura que no se nos olvide nunca. Las éticas, ya sabéis, os las voy a colar. Cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo, pues siguiendo esas éticas, mi objetivo principal no tiene que ser ni es obtener un rendimiento, tener unas cosechas increíbles. No. Yo ahora mismo tengo otros objetivos y es el establecimiento allí de un sistema que sea muy resiliente, que capte mucha agua, entre otras cosas, por ejemplo, que tenga mucha biodiversidad, que tenga un suelo vivo, cosas así. Porque yo cuando llegué allí, el suelo no tenía vida. Sencillamente no tenía vida. Me encontraba algún bichejo y eso sí. Pero no es que destacase precisamente el suelo y la zona donde estaba yo, salvo por los conejos, por tener una grandiosa vida. No. Sin embargo, yo ahora todo lo que voy haciendo va encaminado, pues a regenerar una zona degradada, que es una de las también bases de la permacultura. Porque claro, si yo voy a una zona que ya está genial, mi intervención no va a mejorar esa zona. Probablemente la empeore. La naturaleza va sola. Es la que mejor sabe funcionar, funcionarse a sí misma. Esto es así. Entonces yo, una de las razones por las que estoy allí también es porque es una zona degradada. Y esa zona degradada necesita una, pues eso, una regeneración. Yo todo lo que pretendo hacer es siempre encaminado a la regeneración de ese sistema. Pero claro, aquí muchos y muchas, si no todos y todas, somos de la comunidad Slow. Hola Albert. Pondré, no sé si es por aquí, por allí, no me acuerdo nunca, un enlace a que vayáis al canal de Huertos Slow, de Albert. Albert es una persona fantástica, increíble, su canal es una, de un valor incalculable, como todos sabemos, o casi todos y todas sabemos por aquí. Y, ¿qué es una de las cosas que más destaca de la comunidad Slow? Que no es la comunidad Fast. No. Vamos despacio. Entonces, claro, yo en mi huerto, en mi sistema, llevo, pues más o menos hace un año, llegué allí. Pero claro, inicialmente, las primeras tareas que yo me impuse, me autoimpuse, fueron, pues eso, establecer un vallado, tal, bueno, ese tipo de cosas. Buenas vallas hacen buenos vecinos. Es algo que siempre nos enseña al ver. Pero claro, centrado absolutamente en mejorar ese suelo, llevo seis meses, aproximadamente. Por tanto, yo no puedo pretender ahora tener unas cosechas absolutamente increíbles, que insisto, no es el fin, no es el fin último. O si es el fin último, pero yo tengo una visión holística de todo este asunto. Si yo, por ejemplo, tuviese unas cosechas increíbles, pero estuviese matando el suelo, para mí no tiene nada de sentido, entonces, eso. Porque no estaríamos cumpliendo las éticas de la permacultura. Por ejemplo, yo podría estar ahora mismo con unas coles como mi cabeza de grandes, y os aseguro que no es pequeña mi cabeza, pues a base de meterle ahí insumos, fertilizantes químicos, de síntesis química, y tendría seguramente unas cosechas absolutamente increíbles, pero estaría matando el suelo. Sin embargo, ayer, cuando coseché mis pequeñas lombardas, ¿qué vi también? Pues vi un número absolutamente increíble de mariquitas. Eso hace un año no existía ahí, os lo aseguro. ¿Qué más vi? Un suelo cada vez más oscuro. Los ácidos húmicos se van generando a través de la descomposición de la materia orgánica en el suelo. Y eso antes no existía tampoco en ese suelo. ¿Qué más vi ayer? Lombrices. Si bien no en el número que a mí me gustaría, o por ejemplo en el número que hay en el huerto que tengo aquí en casa, que es absolutamente increíble, parece una vermicompostera en sí mismo, ese huerto, pero por lo menos ya las veo. Si escarbo, encuentro lombrices. El año pasado no había ni una sola de esas lombrices. ¿Qué más veo? ¿Qué más cosechas estoy consiguiendo allí? Pues yo llego y veo muchísimos pájaros. Hay petirrojos, hay colirrojo tizón, hay aves rapaces. Los conejos también andan por ahí y hay ratones. Entonces eso atrae aves rapaces. Estoy generando que el ecosistema, digamos que se reactive. Porque eso, insisto, una vez más sea una zona, o en general es una zona degradada. Hay una autovía al lado, una vía férrea. Es una zona que encima ha sido manejada en un sistema convencional, ya sabéis, pues malamente, monocultivos y demás. Entonces yo ahora mismo estoy, pues eso, regenerando ese sistema. Por tanto, mis cosechas también son eso. Son mejorar el suelo, mejorar el ecosistema, todo ese tipo de cosas. Y obtener un aprendizaje. Porque todo ello me está generando aprendizajes. Inserio y error es mucho de lo que estoy haciendo ahí también. Captar agua también es importantísimo ahora mismo para mí en ese sistema. Todas las acciones y todas las, digamos, técnicas que use allí, siempre van encaminadas a eso, a mejorar el planeta, mejorar las personas y un reparto justo permacultura. Pero las cosas no son rápidas si seguimos este sistema. Pero sí son mucho más duraderas. Sí son permanentes. Así que eso es lo que os quería decir con este vídeo de huerto en el salón de mi casa. Que hay que intentar mejorar los sistemas en los que estemos. Hay que mejorarlos y hay que hacer, hay que aportar nuestro granito de arena. Y yo es lo que estoy haciendo en mi huerto. Así que mis cosechas no solo son esos frutos que hay ahí, sino las lombrices, los pájaros que hay por todos los lados, la fauna auxiliar en el sentido de insectos y demás. Todo eso son también mis cosechas. Así que nada. Espero que os guste, que os inspire y que os sirva este vídeo. Y si os gusta, compartidlo. Comentad aquí abajo. Suscribíos. No se os olvide el podcast. No se os olvide la comunidad del Telegram, que eso es genial. Si queréis dar un pasito más y convertiros en mecenas, aportando una pequeña cantidad económica de 1,99, creo recordar, hacéos miembros aquí en el YouTube. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Dani Cultura. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.